No hay quien ponga en dudas un descomunal poder interno Hoy recibirás el juicio del emperador del infierno En el medio de la guerra, te he obligado a tomar una decisión Detener al enemigo que escapaba de la mortal prisión En el tartaro no hubo ninguna posibilidad que la fortuna Sonriera a los titanes que perecieron ante el filo de su lanza asesina No es broma, el emperador no perdona En coma, te dejarás y no reaccionas De ploma, hay intentos con una mano Resguardando la espalda de sus queridos hermanos Todos dieron su valor en la titanomagia Desde entonces su confianza siempre es la que va a guiar A la ciencia está la victoria que para los humanos se convierte en la fusión final Porque su fuerza infernal es que hace un daño brutal Dejando montañas de muertos que se ocupe encima Ante su lanza bestial existe un trix no rival Pues saben que el rey del inframundo no piensa ceder El amor que por sus hermanos profesó siempre fue el motor Porque movió su vida contra el enemigo Lo oscuro mantener reunión más entero que a poseído lo mató un humano Y quiso verlo con sus propios ojos recogiendo los despojos Pues la golatría de los dioses convirtió en enojo Y decidió combatir el para prender el destino cruel Queriendo vengar la muerte de su hermano abrió el cerrojo Desde su poder que ahora no fallará Por el olor de su hermano conducirá A la ciencia está la victoria que para los humanos se convierte en la fusión final Porque su fuerza infernal es que hace un daño brutal Dejando montañas de muertos que se ocupe encima Ante su lanza bestial existe un trix no rival Pues saben que el rey del inframundo no piensa ceder Con decisión en su rostro salto a la arena Su lanza empuñada lista para dar condena Frente al rey destina prometió por fin tomar venganza Y ahora se aproxima con poseído grabado en su lanza Emperadores que pusieron su honor en juego El choque de sus fuerzas hará que se prenda el fuego Y con su sangre bañar a su arma solo tiene Porque para Kichi ha llegado su final Esta fuerza infernal es que hace un daño brutal Dejando montañas de muertos que se ocupe encima Ante su lanza bestial existe un trix no rival Pues saben que el rey del inframundo no piensa ceder Pues saben que el rey del inframundo no piensa ceder ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!